que lo que señores vamos para el concierto de whisky y andal ok sé que muchos me han estado comentando en vídeos viejos y me han estado escribiendo por instagram que ha pasado con los blogs porque no estoy subiendo blogs etcétera saben que siempre he sido como muy honesta con ustedes realmente entonces estuve pasando o estoy pasando realmente por problemas depresivos de nuevo no es tan fácil como yo pensaba como que ya se me pasó no vuelvo a pasar entonces realmente yo me siento mal yo lo que me enfoco es en recuperarme y en volver a sentirme bien antes de hacer vídeo o lo que sea porque yo como que no quiero ser falsa y obviamente si no me siento bien yo no voy a estar grabando ni haciendo cosas forzando entonces ese es el motivo por el cual estado algo perdida por acá me he sentido mucho mejor por eso estoy grabando de nuevo entonces nada les voy a dejar este blog sobre el concierto voy ahora o sea estoy en jumbo ahora voy a comprar preparativos para hacer galletas que voy a hacer galletas con iván la hermanita de danizo entonces vamos a galletica como que estamos en coja y les voy a dejar la receta y todo como la vamos a hacer ok yo decidí comprar chispas de chocolate blanco y también chispas de chocolate negro lo normal porque me gusta mucho el blanco y esa combinación quería ver cómo sabía marshmallow para hacer algunas con marshmallow y también compré este papel para que no se peguen las galletas bueno ya llegué donde daniza entonces vamos a la acción con las galletas derretimos la mantequilla en el calderito porque quedan mejor así como quemadita queda más rico señoras tengo emoción con el concierto es que tengo pila que no voy a conciertos porque antes cabe destacar yo era la reina de los conciertos me explico yo siempre iba súper linda o sea yo siempre como que ustedes saben yo los conciertos mi amor bomba entonces verdad de bomba no voy a ir tan bomba porque miren yo quería ir con esta blusa y yo se le iba a comprar una tipa y la tipa ahí ven los alcarrizos que eso es una hora de mi casa entonces obviamente no voy a poder poner para allá yo le iba a decir que me lo mande y vaina pero ya salió la bella parece que me quiere vender y si estás viendo esto me arruinaste el outfit pero ok punto que conseguí una ave negra ahí pero es tan equis que yo no sé si me voy a ver bien no sé pero bueno todo es en la percha ¿no? entonces haremos magia miren entonces traten de que la mantequilla les quede así como tostadita mezclamos la azúcar con un huevo luego la mantequilla a menear todo eso para que quede bien le ponemos un poco de polvo para hornear y luego le pueden echar un poco de café instantáneo que eso hace que le dé sabor y créanme no va a saber a café meneamos todo súper bien antes de poner la harina miren lo bella que queda esa masa así así más o menos debe de quedarles entonces ahora vamos a hacer bolitas para luego ponerlo en el freezer a congelar ya aquí es para congelarlas no es para hornear por eso están tan juntas entonces luego de que tiene una o media hora en el freezer ya podemos hornear las vamos a hornear estas primero así van quedando ya luego dejamos que se enfríen pero créanme estaban buenísimas así se ven señores las galletitas quedaron buenísimas espérense que sigo comiendo me cayeron todo en el pantano quedaron buenísimas señores quedaron buenísimas o sea eso salió bien entonces ahora nos vamos para la casa para terminar como de coger la cosa mía para irme poner mi hermano para arreglar señores ahora me voy a maquillar entonces preparé la piel y me encanta que me salió una espinilla porque siempre sale en una así cuando no va a salir pero vamos a ver nos vamos a ver Señores y ya nos vamos, saluden, Magi cállate, tú puedes callar, me enseñan que mía, yo la maquillé obviamente, así no, afuera, hay una lluvita ahí, llegamos, Ahí querrís que le entrara por el cual entraba, ¿por qué no te pones el flash? Pero mira su cola! ¡Gracias! ¡Dale! 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 ¡Mangre! ¡Mangre! ¡Gracias! ¡Agárrenme ahí! ¡Huy! Puede que no se lo sabe. ¡Yo no me lo sé! ¡Ahhh! ¡Muy chicas! ¡Muy chicas! ¡Muy chicas! ¡Gracias! ¡Para lá! ¡Muy chicas! ¡Tan caballita! ¡YO! ¡Aunyoo! ¡Ew! ¡Eso, Pedro! ¡Señor del Colmado, Maggi! ¡Suscríbete al canal!